Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal y es que chicos tenemos muchísima información importante En este día jueves que no se lo pueden perder pero por absolutamente nada Y vamos a comenzar porque se enojó en vivo, le dijo que deje de hacerse el interesante ¿Qué está sucediendo? Pues más linos y tiernos que nunca Así nos encontramos a Jeff y Bart Cot quienes anunciaron el World Tour para un programa en Filipinas Y si chicos lo hicieron en inglés y que lindo verlos juntos Además los encontramos de la misma manera para la revista Loading You Donde respondieron preguntas muy interesantes Una de ellas fue ¿Qué le diría Jeff a su personaje Kim de la serie Kim y Porche? A lo que Jeff le mandó un mensaje bien claro diciéndole que deje de hacerse el interesante A lo que Bart Cot bromeó con esto y le dijo a Jeff que él es alguien con estilo Y pues que lindo es verdad Kim no adora a Jeff y Bart Cot que siempre nos llenan de momentos tiernos Esperamos con ansia sus nuevos proyectos Hi guys David and Bart Cot here Y es que lo sorprendió frente a todos encima de quien dándole de comer Soplaron las velas juntos Lo reveló todo pues más lindos y cariñosos que nunca Así nos encontramos al Zenu Neo Y esta vez en una inolvidable cita junto a Tao Kanai Donde los chicos se fueron en un crucero Y donde los momentos cariñosos estuvieron presentes pero de principio a fin Además que si tuvo mucho para revelar Y por otro lado también hoy vimos nuevas actualizaciones de Kyuri Pie Y es que está volviendo chicos Está volviendo la serie que todos amamos Y nos lo hicieron saber con estas lindas actualizaciones Ya los extrañamos verdad? Cuénteme en quien más se emocionó de verlos Que a continuación mejor veamos Un poco de todo lo que nos dejaron Un poco de todo lo que nos dejaron Un poco de todo lo que nos dejaron Vamos a hacer un poco más ¿Qué tal, prefiero? El lejos es el офimador No, no, no. Que nos dejaron El lejos es el molde El lejos es el con el En este momento, hay un relojón. Me dejó un relojón. Me dejó un relojón. Me dejó un relojón. Me dejó un relojón. Y agárrate que juntos, ¿qué? Pues Miley Apple sorprenden. En nuevas actualizaciones juntos para Jifarin. Donde los momentos lindos estuvieron pero bien presentes. Y es que quién no se siente conquistado por Miley Apple, ¿verdad? Qué lindos estaban. Además, los chicos aparecerán en la nueva edición de Boguete Islandia. Estamos muy orgullosos y deseando lo mejor. Para ver todas las sorpresas que nos traerán esta nueva colaboración con ellos. Y pues al parecer también anduvieron juntillos. Miren nomás cómo los encontramos. Qué lindos son Miley Apple, ¿verdad? Cuénteme, ¿quién más los sigue? Y ayuda chicos que juntos, ¿qué? Pues así encontramos en un hermoso evento de Valentino. A nuestros adorados Mew junto a Off. Quienes lucieron más elegantes y con un estilo único e innovador. Para esta reconocida marca donde los momentos lindos no faltaron. Y es que sin duda donde están Mew y Off es pura diversión. Amamos ver que pudieron colaborar juntos. Y estamos seguros que si tienen la otra oportunidad para volver a colaborar. Será todo un éxito. Cuénteme, ¿quién más emocionó de verlos? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Vamos! Y agárrate que juntos Lo abrazó Pues así encontramos Así de tiernos y lindos A Buzz y Noeul Una de las parejas De Love in the Air En un evento Donde los momentos lindos Estuvieron pero bien presentes Y es que Quien no se siente conquistado Por Buzz y Noeul ¿Verdad? Estamos ansiosos Por verlos en nuevos proyectos Y a continuación chicos Mejor veamos Un poco de lo que nos dejaron Y es que no cabe duda Que donde está Buzz y Noeul Es puro amor Y diversión Y es que Quien no adora esta dupla ¿Verdad? Cuénteme ¿Quién más los sigue? Y es que Chicos Han vuelto Y volvieron juntos Que pues así Encontramos al Ya Fierce En un evento exclusivo Donde se dieron La oportunidad De ver y conversar Con los fans Que es que Que lindos son El Ya Fierce ¿Verdad? Ellos siempre nos llenan De momentos tiernos Y cargados De dulzura Y estamos esperando Con ansias Más información Sobre su nueva serie Que ya se viene Este próximo mes Su serie Remember Me Que estamos seguros Que va a cautivar Muchísimos corazones Cuénteme ¿A quién más le gusta Esta dupla? Esta dupla Esta dupla